Bueno, estoy aquí en esta ocasión para explicar un tema que me ha pedido un suscriptor, el tema de titulado Al Alba. En esta ocasión lo realiza Camarón de la Isla con Marisol. Lo hace sin sigilla, en tono de los cantes de Levante. Y va a meter los acordes de Si menor, La mayor. Yo pongo 2, 2, 4, 2 y 3, 4, si queda muy bonito. Sol y Fa sostenido, Fa sostenido menor. También va a meter el acorde del Do y del Si. Séptima. Bueno, pues vamos ahí, Mi séptima también entra en uno de los pasajes, de las letras. La mayor. Sol. Y el Fa sostenido menor. Si menor. Sol. Do. Si. Lo mismo otra vez. Si menor, La. Y ahora voy a ir para si menor otra vez. Mi menor. Mi menor. Mi menor. Si menor. Sol. Sol y Fa. Mi menor. Mi séptima, La mayor. Si menor. Mi menor, La mayor. Lo mismo ya porque es, digamos, el estribillo. Sol. Y Fa sustento. Y ahora voy a ir para si menor otra vez. El mismo esquema de acordes, ¿no? Vale, pues espero que os guste y que os sirva Y cualquier duda, pues me la consultáis sin problema